Amigos del Desenguallave, acabamos de ver tremenda presentación del Grupo Néctar y estamos aquí con su cantante principal, director Rolando. Rolando, bienvenido una vez más a las redes del Desenguallave Magazine. Hola, ¿qué tal mi gente linda? El Desenguallave, sobre una costa vocalista de la agrupación Néctar de Colombia, con cariño, y estamos aquí haciendo acto de presencia en uno de los mejores eventos que la ciudad de Popayán pudo realizar. Aquí no hay nada económico, todo es corazón. Por todos nuestros hermanos roseños, por Rosas Cauca que lo necesita, aquí estamos. Hoy y las veces que nos requieran, con cariño, por ellos y para ellos. Rolando, precisamente del Grupo Néctar, ya muy tradicional en el Cauca, en el suroccidente de Colombia, oiga, temas espectaculares como Quiero Tomar, ¿qué le recuerda a usted? Porque yo creo que los piden en diferentes partes que se presentan. Oiga, acaba usted de decir algo muy importante, y este Quiero Tomar nos abrió las puertas, no solamente para el Cauca, sino para Colombia, y pienso que para toda Latinoamérica. Quien le gusta la cumbia, se acuerda de Néctar de Colombia, y quien quiere beber, se acuerda de Quiero Tomar. Así como quizás, las agrupaciones de Talsa crearon un Cali Pachanguero para Cali, nosotros, con la ayuda de Dios, decidimos hacer un Quiero Tomar para el Departamento del Cauca, que nos representa aquí, y en todas partes, con muchísimo orgullo. Y esto que estamos haciendo hoy, no es para nosotros, es para ustedes, mi gente linda, del municipio de Rosas Cauca. Dios los bendiga, y que los proteja, y que hoy en adelante, ese ángel protector de mi Dios, los guarda y los proteja, con cariño. Rolando, finalmente, saludo para la gente del Desenguallave, y un pedacito de un tema de éxito de ustedes, te amo. Oiga, ¿cómo no decirle a toda la gente linda del Desenguallave, después de un despecho en el Higüe, por qué no dedicar algo para enamorar como esto? Te amo, hasta la eternidad, te amo, cada día más y más, amor. Mamacita para vos, con cariño.